En las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la UAPJO, esto con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para que la Universidad, a través del Centro de Integración Continua, Abierta y a Distancia, imparta el diplomado denominado La Transparencia como parte de la Democracia. Durante su participación, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Martínez Elmes, comentó que esta iniciativa permitirá a la ciudadanía en general involucrarse en las prácticas de transparencia y acceso a la información. La misma cultura que el gobierno del estado está fomentando a través de la Cotaipo y que en la universidad se traduce en el esfuerzo a través de la creación de esta unidad que da atención y respuesta a las solicitudes. La universidad pues se encuentra también comprometida en este nuevo esquema de rendición de cuentas, pero más allá incluso solamente de este compromiso de rendición de cuentas, queremos juntos la Cotaipo y la UAPJO ofrecer ahora una nueva posibilidad de capacitación. Por su parte el consejero presidente de la Cotaipo, Esteba López José, reiteró que a finales del año 2013 se tenía la intención de lanzar el diplomado, sin embargo dijo por la falta de recursos esa no se puso en marcha. Confirmó que este tipo de actividades educativas son necesarias en el estado de Oaxaca. Quiero decirles que la verdad al haberlo revisado en una presentación que nos hizo la unidad, híjole, creo que es muy completo, abarca todos los temas de importancia. Y pues decirles que más allá de la normatividad, de las obligatoriedades, de ese gran tema jurídico, hoy a lo largo de toda América Latina, lo que más se discute, lo que más se analiza, es ver la utilidad de la información. Finalmente expuso que muchas instituciones y países realizan actividades en materia de transparencia gubernamental, sin embargo puntualizó que las y los mexicanos no están interesados por hacer uso de la información pública. Y sabemos que los funcionarios públicos que están a cargo, al frente de los temas de acceso a la información pública, pues también se desesperan y dicen, oye, ¿para qué tanta pregunta, no? ¿Para qué tanta información? ¿Cuál va a ser la utilidad? Pero es un tema que no nos queda duda, que es de cultura, ¿sí? Y nos parece que estos trabajos a desarrollar a través de este diplomado, sí, incidirán mucho y sobre todo en los funcionarios que tienen estos encargos. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.